Hola, ¿cómo están? Este video lo estoy haciendo para platicar un poco sobre mi experiencia, sobre el conformarse, sobre el sentirse seguro en un lugar donde no estás ya a gusto mentalmente, donde tú sabes que las cosas que puedes conseguir son mucho mejores o mucho más auténticas para la persona que quieres ser. En estos días estuve saliendo a trabajar a algunas cafeterías para cambiar de ambiente, para cambiar de mi visión, al ver a más gente, al estar viendo más cosas nuevas. Me ayuda bastante cuando tengo que escribir, como me tengo que poner a pensar en algo. Y, por coincidencia, estuve sentado al lado de una mesa con... Estaban dos chavas alrededor de mi edad, más o menos. Se veían alrededor de 27, 30 y tantos... O sea, entre 27 y 30 años. Entonces, yo estaba escribiendo en la computadora, haciendo un trabajo que tenía que estar ahí atorado, pero, pues, digo, no es por estar escuchando a la persona de al lado, pero, pues, uno tiene oídos y la otra persona tiene boca y uno se cuenta con otro y estás escuchando. Una de las mujeres estaba platicando sobre su relación, supongo que era con su pareja, y cómo esta relación la hacía sentir mal porque decía que su pareja no tenía las ganas de formalizar de una manera más adulta con ella. Mencionaba que estaba viviendo él con sus papás todavía, que se le hacía cómodo solo ir a trabajar y que su mamá, pues, lo atendiera todavía. No sé cuantos años tengan, como te digo, pero ya eran personas de veintitantos, por decir algo. Donde se supone que estamos preparados, quitando de en medio ahorita la situación socioeconómica del planeta, que estamos preparados para vivir solos, que estamos preparados para cubrir nuestra ansiedad de nosotros solos, y, bueno, depender de nosotros para poder vivir de una manera digna y sana, física, emocionalmente. Entonces, ella mencionaba eso, que sentía que a él se le hacía muy fácil quedarse en esa zona de confort, que no veía la intención de decir, oye, vámonos a vivir juntos o vamos a hacer otra cosa. Mencionaba temas como de que no le gustaba que él estuviera saliendo los fines de semana o que cuando tenían una actividad juntos tendría que ser, vamos a algún lado a tomar algo con mis amigos o tus amigos y todo relacionado con salir de noche, tomar y hasta tarde y, pues, regresarse hasta tarde a dormir. En fin, mencionaba esto para dejar en claro a su amiga, que no veía que esto tuviera mucho futuro, que, de hecho, ya estaban teniendo problemas, que habían estado tomando un tiempo lejos, pero que ahí ya seguía como que metida en la situación porque, pues, supongo porque tiene sentimientos por él, porque le atrae como persona, como hombre, y porque específicamente esto es a lo que iba, porque se siente en una zona de confort, lo dijo entre palabras, estando con él, porque sabe las cosas que está viviendo o que ya vivió que no van a cambiar. Y hasta cierto punto, aunque se escuche algo contraintuitivo, esto te hace sentirte seguro, aún en el dolor, aún en la desesperación, aún en el lugar donde no quieres estar, porque ya sabes qué es, qué va a pasar. En su caso, mencionaba que le gustaba saber que estaba ahí para ella, que tenían un tipo de arreglo en pareja, obviamente representaba atención sentimental, amorosa, sexual, y que, pues, para ella, al haber estado ya viviendo este tipo de situaciones a través de los meses o años, no sé cuánto tenían juntos, supongo que tiempo por el hecho de estar pensando en estar juntos como pareja, viviendo juntos, pues, para ello le resultaba cómodo conformarse con este tipo de situación y esperar a que la otra persona tuviera un cambio, para que ella estuviera mejor, para que su relación se sintiera más sana, más diera el siguiente paso, en fin. Este hecho, pues, digo, si ustedes han vivido una situación similar, ya sea desde su propia manera de actuar o de la de su pareja o expareja, saben que esto realmente no termina de una manera como lo esperamos usualmente. La persona no cambia por el simple hecho de querer cambiar o de... o porque tú estés esperando que cambie. Una persona, y esto yo lo digo por experiencia propia, cambia cuando... de dos maneras. Una es cuando de verdad siente la atención o necesidad de que su vida no es todo lo que puede ser y está buscando mejorarla, cambiando patrones, cambiando situaciones, cambiando maneras de pensar. Esta sería una. Y digamos, la más linda, la más... la menos dolorosa, porque estás cambiando cosas sin tener que llegar a un punto donde ya no puedes más. La segunda, y esta es la que muchas veces son la que tenemos nosotros como personas o que tenemos que afrontar después de una situación difícil, es cuando de plano tocas suelo hondo, de una manera, digamos, dolorosa, como si te estuvieras cayendo desde el alto y ¡pah! azotas, se rompen varias cosas. Y entiendes que no puedes seguir viviendo así, no puedes seguir manteniendo ciertas situaciones, ciertas relaciones, ciertas actitudes. No puedes seguir estando con esta persona porque es violenta o porque no tiene las mismas aspiraciones que tú, porque no piensa igual y causa problemas. Entiendes que estas amistades ya no te... ya no son para ti porque estabas en otro tiempo en tu vida, porque pensabas de otra manera y ya no dan para más. Y es algo también sano de admitir que las personas también cambian y tienes que encontrar tu camino. Y ese camino puede que sea con otras amistades nuevas y otras relaciones nuevas. Te das cuenta cuando el abusar de ciertas situaciones, de ciertas sustancias como el alcohol, como las drogas, como tener relaciones sin mucha sustancia, solo conocer a alguien, te vas a acosar con él. Y lo repites y lo repites y cada vez te sientes más solo, te sientes más vacío, te sientes más aislado, te sientes menos tú. Llega un punto donde no sabes qué hacer, donde dices ya no puedo y tomas ese paso muy complicado que es el de decir no quiero esto. Voy a empezar a ver por mí, a cambiar, a ser más auténtico, a reconocerme lo que quiero. Y esto es difícil porque tienes que llegar a estas dos situaciones de alguna manera. Y dentro de estas situaciones, un paso antes es el estar viviendo lo que pues vivía o vive esta mujer con su actual pareja. Están en una zona de confort, de conocimiento de qué va a pasar, de qué no va a pasar, de qué estoy haciendo, de qué no voy a tener, porque el cerebro funciona de una manera muy peculiar, donde busca bajo todos los medios nuestra sobrevivencia, nuestro... Sí, el sobrevivir al mundo de manera física, de manera emocional, de manera ideológica. Y lo que hace esto es ponernos en un tipo de trance donde sabemos adentro que queremos hacer cosas diferentes, que queremos hacer cosas nuevas, que queremos vivir situaciones más... Que nos complementen, que nos hagan sentir vivos y dejar atrás otras que ya no nos llaman para nada la atención, que ya no nos hacen sentir bien. Pero el cerebro al estar acostumbrado lo que hace es sobrevivir. Y para el cerebro sobrevivir, para la mente sobrevivir, es tener el menos esfuerzo también posible, el menos gasto de energía posible, para seguir teniendo esa seguridad de decir esto ya lo conozco, sí me duele, sí se siente mal, sí me hace daño hasta cierto punto, pero no me estoy muriendo, no estoy dejando de existir por hacer este tipo de situaciones, por vivir con este tipo de personas, por mantener este tipo de relaciones. Entonces es un modo complicado que tiene la mente para protegernos, pero bueno, lo primero es tener ese tipo de compasión, de entendimiento, de saber que estamos protegiéndonos de alguna manera, aún y cuando nos estamos haciendo daño. Y después de ahí, de entender eso y de no criticarnos o de no sentirnos menos, porque estamos repitiendo patrones y repitiendo patrones y repitiendo situaciones que nos hacen daño, es entender por qué las estamos haciendo y por qué nuestro cerebro funciona así. Y después de que lo entiendes, es tomar una decisión y tomar, hacer un plan, tener una planeación para poder ir poco a poco dejando atrás esas situaciones, cultivando nuevas emociones, cultivando nuevas relaciones con personas más ad hoc, a lo que tú quieres, si estás construyendo un negocio con personas positivas que tengan ya un poco más de experiencia en eso, dejar atrás a personas que te digan, no, ¿cómo te va a salir de tu trabajo y vas a empezar a vender algo de lo que tú haces? ¿Cómo crees que te va a funcionar tener un emprendimiento cuando estás en un buen trabajo, aunque ese trabajo no te llene, aunque ese trabajo te deje drenado de energía emocional, espiritual, al final del día, porque es súper computarizado y súper, es como si estuvieras en un cubículo, una cárcel todos los días haciendo lo mismo. Entonces, ¿para qué quieres ese tipo de amistades todavía? Que no pueden tal vez ver que tú quieres más de tu vida. ¿Para qué quieres ese tipo de persona a tu lado, a la que llamas pareja, esposo, novia, como le quieras decir, que no puede tal vez hablar contigo, entablar una relación, porque tú tal vez estás en temas más espirituales ahorita, porque estás viendo sobre temas sobre tuyos, de psicología, de entenderte más a ti, y esta persona, pues, no sé, se la pasa con temas más distintos, por no decir malos o buenos, quiere salir solo los fines de semana, o no pueden hablar de un tema en específico porque no hay ese tipo de relación, y la verdad no tienes ningún tipo de relación más que la sexoafectiva. ¿Para qué quieres seguir con ese tipo de persona? Y se escucha duro, porque tampoco es como que las personas sean pañuelos que puedes desechar así de fácil, pero también es admitir que tal vez ya no eres la persona que conoció cuando se enamoraron. Y así es con todo, con las sustancias que consumes, con los medios audiovisuales que consumes, en redes sociales, en la televisión, el tiempo, cómo lo usas, cómo lo utilizas o cómo lo aprovechas, y así es con todo. Es el hecho de decir, esta vida que estoy viviendo no se siente como la mía, no se siente como una que quiero vivir, y mi vida también tiene un inicio y un fin, y ese fin va a llegar. Así esté sintiéndome mal, así esté sintiéndome como que no me merezco nada, o así esté viviendo la mejor vida que puedo, desde mi autenticidad como persona. Entonces los invito a, primero que nada, cuestionarse si están viviendo la vida que ustedes están queriendo vivir, si están entendiendo qué cosas quieren para ustedes, si están sintiendo que están tal vez conformándose con la vida que tienen hasta ahora, y de ahí empezar a ser sinceros con ustedes y decir, ok, no estoy a gusto, ¿dónde estoy? No estoy haciendo lo que quiero, no tengo las cosas que quisiera tener o que quisiera vivir. ¿Qué puedo hacer hoy? Una cosa para empezar a cambiar eso. Ir al gimnasio, empezar a escribir, hablarle a esa persona, buscar un emprendimiento, renunciar, terminar con esa persona, hablar con tu padre o tu madre, lo que sea que necesites hacer, empezar por ti primero y después ver cómo va cambiando día tras día a lo mejor, espero, tu vida.